Damas y caballeros, el mundo hoy hoy es dos de septiembre, pero el calendario no marca de esa manera. El calendario marca como la séptima semana de la casa de los famosos México y el conteo regresivo para que se vaya Andrés Manuel Obrador de la presidencia que está resultando esto un verdadero desastre. Las dos cosas son importantes, saludo hoy a Nelly Zanoja en Tijuana, ¿Cómo estás, Nelly? Hola, René, muy bien, iniciando mes con todo. Hola, Nelly, Scarlett Garza en Monterrey, ¿Cómo estás, Scarlett? Estoy muy bien, preocupada, triste, decepcionada. Muy bien. Todo al mismo tiempo. Beto Vázquez en Tijuana también, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, René? Yo también y tengo que hacer un mea culpa. Un mea culpa. Adelante, muchachos, los escucho. Van. Van. Échale, Scarlett, échale. Ok. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que por la casa de los famosos. Mira, aquí los traigo. Aquí los traigo. Todo lo que pasó el día ayer. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí si tú no tienes? Como Ricardo dice. Aquí traigo la preocupación. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué te preocupa? Me preocupa muchísimo. Sí. ¿Qué posicionamiento va a tomar la jefa? Quiero ver. Arad, ya sabemos, Adrián, Marcelo, ya sabemos, todos los integrantes están perfectos y ya sabemos cómo se están moviendo. Sí. Pero, ¿Cómo se va a mover la jefa? Esa es, yo creo que la gran pregunta y lo que a mí más curiosidad me da. ¿Acaso va a ver la lectura de algún comunicado? ¿Les va a pedir esta autorreflexión o todo va a seguir siendo por parte del confesionario e incluso por la psicóloga? ¿Por qué no das? ¿Por qué no das un contexto de lo que estás diciendo? Porque yo asumo que todo mundo vio la casa de los famosos. Exacto, exacto, y asumes mal. O sea, Scarlett, ¿Ves? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué los regallaba en el radio? Porque ahí no tenía tiempo de decirles. Entonces, ahora va de nuevo. ¿Qué, de qué jugados estás hablando? La casa de los famosos. Sí. El día de ayer. Sí. Después del programa en vivo. Sí. Sí. En donde se dieron posicionamientos y sale gomita del equipo tierra. Sí. Y esto que deja en desventaja este frente al equipo mar, se dio una situación entre Adrián Marcelo y Arad de la Torre. Ajá. ¿De qué fue esta conversación? Una vez más que he demostrado de alguna manera que Adrián Marcelo no sabe perder. Y ante la menor provocación busca hacer mella en el cerebro, en las mentes de quien él cree es el líder del cuarto mar. En este caso Arad. Y lo amenaza con todas sus letras diciéndole que el próximo domingo mejor ni se ponga enfrente de él ante el posicionamiento porque le va a hacer y le va a decir muchísimas cosas al grado que le recomienda que sus hijos no estén viendo la tele. Porque no van a hacer palabras ni van a hacer, no va a ser una conversación que le vaya a dar gusto. Entonces se lo deja como advertencia a lo que Arad inmediatamente acude al confesionario. Ahora sí que acusarlo con la jefa. Porque no es la primera vez. En una anterior conversación y amenaza también le dijo que le iba a decir tal cosa que podría provocarle un infarto y que le recomendaba incluso aumentar la dosis de los medicamentos que sabemos que Arad toma por sus problemas de situación mental. Entonces después de todo esto se da una situación muy fuerte al grado que Arad nuevamente amenaza con irse y el equipo trata de calmarlo. Lo que sí es que ya se nota una, no sé si llamarlo obsesión, pero sí digamos una fijación porque pues para Adrián Marcelo en este juego de ajedrez, pues Arad es el rey, ¿no? Ok, ok. Esta es la visión de Scarlett. ¿Alguien más, muchachos? Yo lo que digo es que no sé por qué le dan tanta importancia al posicionamiento. Y ese ni siquiera te da los puntos. El que te da los puntos es cuando te nominan. Entonces no sé por qué todavía de que no te pongas enfrente de mí. O sea. Ajá. ¿Alguien más? Es otra parte. Ok. Yo voy con el mea culpa. Estábamos hablando ahorita. ¿Qué? Hace un segundo afuera del aire, este, Scarlett y yo en una, en una, en un temita ahí. Hijo. Y ¿sabes qué? Me da para reflexionar. Tienes razón, Scarlett. Sí. Tienes razón. Sí. O sea, yo estaba mal, yo estaba mal en, en, en apoyar a este, eh, a este tipo. Honestamente, eh, su comedia, eh, ok. Pero, pero he podido ver la verdadera cara de, de, de esta persona. Ahí voy. Su verdadero rostro. Sí, sí, sí. Espérame voy. Segundo. Este, y es horrible. Es horrible y me recordó a una relación que tuve. Oh, ya te, te constelaste, te constelaste. Proyectándose. Sí. No, no, en serio. Es que es que todos hemos caído en una relación así. Claro. Y, y los, y la bueno. Y que bueno. Que bueno. Porque los, esa, esa mirada desorbitada y enfocada a la vez en un, dije, güey, qué pedo, a medio escalofríos, y dije, cuando ahora dijo, me largo, dije, yo también me hubiera alargado. Muy bien, me pareció muy bien. Ajá. Y me a culpa. Sí, me a culpa. Yo ya no estoy en ese barco. Yo ya no estoy, ya. Me bajé del barco de más. Y ahí era un güey que se llama Ernesto with Trump poniendo, René Franco se subió al Team Tierra, ya es Team Tierra. El año pasado te acuerdas que era yo Team Cielo, según ellos. Eres Team Contreras. Eso sí, soy Team Yo. Soy Team Yo. Team Yo, me valen más. Qué bárbaros, qué buenos clientes son ustedes. Están todos comprados por la casa y además un fenómeno muy cañón que he descubierto, especialmente con Claudia de casa y un güey que se hace llamar Michi Rubalcaba, pero también con la productora Andrea Rodríguez y con la conductora Andrea Garreta. Te traen a todo lo que da, René. Te traen a trending topic. No son profesionales en este momento. En este momento ustedes son fans. Ah, yo sí. Ah, sí. Sí, sí. Y entonces, ¿qué chingados hacen aquí sentados en esta mesa, cabreras y cabrón? Puedes darte la contra. Me la súper retrorepellizcan. Todos. A ver, adelante con tu comentario. Les faltan manos para sudarme. A ver, nomás porque no oyen bien el Spaces de anoche. Ahora sí le gané a todo México yo. Ándale. Yo. Yo sí estuve contigo un rato en el Spaces, pero me quedé dormida. No, ni madres. Yo les dije que lo de Arad de la semana pasada había sido real y que Adrián Marcelo casi lo saca de la casa. Sí. ¿Qué dijo todo el Twitter y todo el Internet? Que estaba actuando. Que estaba actuando. No, no todos. Muchos. Yo la gran mayoría. Todo el mundo me chingó con qué. Ay, Arad, qué actor. Ay, qué actor. Ah, sí, sí. Digamos que. Los de Adrián Marcelo. Pues es que son los de Adrián Marcelo. No, 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 no. En todo el pinche Twitter dijo eso, ok. Pero ayer se demostró que Adrián Marcelo sí está jugando a sacarlo de la casa por la vía de la desesperación y que yo tenía razón que lo de la semana pasada del ya no puedo fue real y que esa jugada sí la está jugando Adrián Marcelo. Sacarlo de la casa, la chingada que se salga y ya. Y si Adrián Marcelo se supiera que era que mueve los cables. Si Arad se hubiera salido anoche, si Arad se hubiera salido anoche, Adrián Marcelo estaría en la final. No. Ah, no. Son cinco en la final. Son cinco. Son cinco en la final. Y Adrián lo único que tiene que hacer es eliminar a Sian, Agustín y Ricardo. Ay, pero son los más fáciles. Por eso. Por eso, güey. Tiene razón, tiene razón. Adrián Marcelo ha estado eliminando a su equipo de los más fuertes a los más débiles. Está jugando individualmente desde mi punto de vista y nunca fue amigo del Team Tierra. Nunca hizo equipo con Tierra. Fue eliminando primero al número dos, al Potro. Luego, Mariana le jugaba el liderazgo. Bye. Sabina empezó a querer hacer liderazgo. Bye. Gomita, bye. Él está eliminando a los de su cuarto haciéndoles creer que es su cuate. Desde mi punto de vista. Y se quedó ya con los tres más manipulables. Lo cual, lo único que él necesita para llegar a la final es tirar a uno del Team Mar. A quien sea, a Karimi, a Brigitte, a Gala, a Mario o a Arat. Con uno que tire, el señor está en la final. Y entonces... Como sabe que está difícil que el público saque a Mar. Y ya van dos semanas, ya van dos semanas que casi logra desesperar a Arat y sacarlo. Está jugando... Oye, está jugando a... ¿Quién es el rival más débil? Mediante puras pen... y juegos psicológicos. O sea, fíjate bien lo que le ha dicho a Arat. Arat le ha creado una psicosis de que él sabe mucho de Arat allá afuera. ¿Es correcto? Sí. Sí. ¿Y si no sabe nada? ¿Y qué tanto puede saber que no... que Arat no haya dicho? A ver, lo único que le ha dicho son cosas que salieron en las revistas. Espérame, espérame, lo único... ¿Qué tal que yo llego y te digo que en un crédito fiscal que tienes afuera y tus hijos y te psicotizo? Porque ayer Arat cuando llegó al confesionario llegó con la idea y dijo me amenazó que va a hablar de mis hijos y no era cierto. Fue lo que escuchó. Fue lo que Arat escuchó y ya casi se salía de la casa a ganar a Adrián Marcelo. Ayer la noche la ganó a Adrián Marcelo. En todos los sentidos. Ahora, yo lo dije desde que lo dije. Esto no va a ser popular. E inmediatamente ¡Pincho, René! ¡Aaah! ¡Aaah! Adrián Marcelo puede haber estado mintiendo desde que entró hasta hoy. Adrián Marcelo puede haber volteado y haber visto a Gala y a Brigitte y su onda empoderada y haber ido a chingar nada más para ver cómo reaccionaban. Porque el güey ayer... ¿Y con quién te vas a seguir y llaman a la casa? Con Gala. Así todo el mundo... Yo oí la risa en el foro. El güey está... El güey... Es como López Obrador dice una y dice otra. Ahorita López Obrador ya no, pero te dice todas las que quieres oír para psicotizarte. Pero ese es el juego, amigos. Por eso también hizo el comentario de una mujer menos a quien... el juego a huevo que lo hizo a propósito y es comedia negra. Bueno, una mujer menos a la cual... Hijo de la patada. O sea, allá quedaron tres mujeres. O sea, tiene el timing para irritar a todo el mundo y ponerlos a todos a girar. Exacto. Tan es así que no creo que es una estrategia. Él es así. Sí. Yo no creo que se haya... Entonces gana la casa. Entonces gana la casa. Puede ser. Gana el más auténtico y gana el más loco o el más... Es que justo... Justo él cree eso. Antes de entrar a la casa y lo dijo que en Argentina, en un Big Brother, gran hermano, lo que sea, reality al fin, que había un güey que hacía eso. Meter cizaña para que todo el mundo se peleara y al final fue el que ganó. Sí, aquí en México había uno también. ¿Quién? No me acuerdo. Es que ese es el... Güey, vas por todos lados y dices... Pues claro, güey. O sea, estás viendo... Mira, pero esto es lo más cagado. Arat no es ninguna paloma. Pues por eso le da pena... Toda la casa, todo el cuarto tierra ha estado diciendo ese güey finge que es bueno y viene y nos hace chingaderas. ¿Sí o no? Desde el principio. Y ayer... Bueno, y después de que va y le dice a Ricardo, Ricardo, tú y yo, sabemos que yo... Y no vio el video y vaya, hace eso. ¿Cómo puso el cuarto tierra? Todos... Y Gomita dijo, ¡Lo volvió a hacer! Nos está... Entonces Arat está haciendo lo mismo que Adrián. Es lo mismo. Pero uno pone una cara y el otro pone otra. Claro. En dos... En dos... No, ojo, 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 ojo. Y otra cosa más que ustedes ni siquiera captan. En dos juegos consecutivos, las estrellas emergentes salieron de internet. Wendy y Adrián Marcelo. Ahora son household names, ahora son nombres populares. Y Wendy y Adrián Marcelo salieron de la popularidad de las redes. Esto evidentemente es claro. Las redes traen la mano. Y Arat está peleando. Y Arat está peleando. Arat está peleando. Espero que no gané. Arat está peleando magníficamente bien. Pero con las semanas que faltan puede pasar cualquier cosa. Así es que ustedes sigan en su drama, en su telenovela, en su pedo. Ya no quedan reporteros para la casa de los famosos amigos. Ya nomás quedo yo. Neta. O sea, aquel güey al que le están... es hoy el único pen... que está viendo el juego. En lugar de estar viendo... Lo que a mí me gustaría es verle la cara que pasa que todos los que van saliendo, cuando se dan cuenta que el líder del cuarto mar no es Arat, sino Karim. Sí. A ver, amigos. A ver, amigos. Esa cara me gustaría ver de Adrián Marcelo que se la pasa atacando a Arat cuando la que mueve los hilitos es Karim. A ver, amigos. Pues un día en el camión de Big Brother cuando ya nos llevaban a la casa para adentro, caminé y volteé y vi a Emir Pavón ahí sentado así como tal. Llegué y le dije, Emir Pavón, bienvenido al mundo que no es tuyo. Puta, hasta el día de hoy sigue contando eso en todas las entrevistas. Y entonces llegó este cabrón y me dijo, bienvenido al mundo que no es tuyo. Desde entonces empecé a psicotizar gente, güey. ¿Quieres que te diga que no puede estar pasando? Claro que puede estar pasando. Su hermano dijo, nosotros veíamos religiosamente todo, todo, todo. Los vídeos, todo, todo. El hermano igualito era cortado por la misma tijera. ¿Quién es? Es que ayer yo decía, pues para no ser actor se conocen muy bien los diálogos de Vargas Dulce. O sea, ¿se avienta un histrionismo el vato? Y te digo quién también se ha aviado. Te voy a decir quién también está en un histrionismo. Yo siempre lo he dicho, en un mundo de nubes negras tú eres el arco iris. Hasta se le salió el pancho López a Arat. Y ayer Sabine dijo, es que sí estábamos actuando y yo en cámara así. No que no, Sabine. Entonces, Arat también está jugando el juego y Arat también está chantajeando para que lo saquen a él. Pero a ver, Arat, no es igual de grosero que Adrián. Ah, no. Es mucho menos exhibido pero sí está jugando. Claro. Y está bien, pero con temas de la casa y no se mete con cosas personales. Esa es la gran diferencia entre un buen jugador y uno que se va pues por... Sí, un rostrero. Exacto. Sí, a ver. Un día estaba yo harto de estar nominado y todo el mundo se burlaba de mí adentro de la casa y salgo y les digo miren, la única diferencia entre ustedes y yo es que cuando yo salga de aquí mis papás me van a seguir queriendo y ustedes no sé. Pero me estaban atacando con cosas personales y de afuera y el afuera es una psicosis que sí cuenta adentro. Por ejemplo, el día en que llegó Jaitovich me dijo en un juego yo estaba dormido y todos estaban jugando a true order, ¿verdad? Dorreto. Y de repente, René, ¿tú has tenido alguna experiencia homosexual y de verdad lo prometo? Me acordé del metro de la Ciudad de México cuando me estaban arrimando el come around y dije sí, y en ese momento mi mente fue p*** se armó un desmadre allá afuera, veía yo columnas de periódicos y tal y chingada y todos lo usaban en mi contra para bulearme allá adentro. Allá adentro los bullies en mi caso eran Raúl Araiza, Rafa Valderrama, Matador Hernández, Sabrina Sabroc y Marta Figueroa. Y entre los cinco iban como niños de prepa y todo el tiempo me estaban diciendo gordo y no sé qué y tal. La única diferencia es que a mí me vale y yo los veía y decía se volvieron niños, o sea, estamos jugando un juego y los volvieron niños. Bueno, ok, pero eso siempre ha pasado dentro de la casa. Oye, René, y luego a mí me llamó mucho la atención que estén editando el live y eso se me hizo bien raro. Te voy a decir por qué. Se le pone enfrente a Ricardo que Ricardo los traía aquí porque se le veía la cara como o sea, de verdad, los traía aquí en la garganta y dije no va a poder tragar agua el amigo. En fin, y le empieza a decir todo eso que le dijo y se quedó callado, se quedó pasmado, pasmó, hieló y entonces va al cuarto y dice no, y yo le contesté que sí, que no, y dije güey, eso, qué horas lo pasaron, nos están, Vix, nos estás modificando el live, por favor, dinos. Sería posible, te voy a hacer una pregunta a ti, Beto, ¿sería posible que la producción cuando ocurre algo muy muy interesante lo corta para que no se queme en el vivo y lo use al día siguiente? Por supuesto, es probable, es probable. ¿Y no crees que eso es lo que esté pasando? Que cuando la producción vea, no, 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 no te parece, no, no te parece la explicación más lógica a ti como fan con tu control remoto, diciendo, ¿por qué me lo cortan? Es un complote, es un complote, están escondiéndolo todo, no, güey, están guardándolo para mañana, pero, pero tú no pagas Entonces no prometes un 24-7 sin censura, ponle ahí, aplican restricciones, es, es, en letras chiquitas lo dices, Carlet, la censura en ese caso no aplica porque el video sí pasó al aire, incluso en Canal 2, pero no 24-7, ah, entonces yo exijo que me pasen, ustedes son clientes felices, yo lo que veo frente a mí son three happy customers, así, no, es que no, mira, si yo no estuviera aquí, esos son los clientes que busquemos, en la taquilla, sí, yo fuera de las que no verían la casa de los amados, yo también, yo también, seguro, eso también es happy customer, eso también es happy customer, yo también veo ahora personas como Pascal, yo no veo la casa de los famosos y desconozco ese fenómeno, pero ¿por qué nosotros los políticos no tenemos eso? Pues porque no me hablan, güey, le contesté, háblame y te digo cómo, o sea, si la verías, porque te la encontrarías, porque es la única, es la única que realmente está, es la única que está 360, y no es la casa de los famosos, es la televisión de hoy, pero seguimos atrasados, ahora, te la encontrarías, es un fenómeno que inunda, ¿sí? Oye, y deja que traigamos a Pepe Herrero, porque, por eso, ganó dos veces el gran hermano, este señor tiene un amigo que ganó dos veces el gran hermano, dos veces lo ganó, dos veces, dos veces, en España. Pues está estrategia, Karime, y Arad de la Torre, 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 ya logró un tercer lugar en el formato, y va rumbo a la final otra vez, o sea, que es un jugador que sabe jugar, ¿ya se dieron cuenta que no está tan fácil llegar a la final de esa jalada? ¿Ya se dieron cuenta que los que ganan no son de Televisa? ¿Wendy no salió de Televisa? ¿Adrián Marcelo no salió de Televisa? Esta suposición de que la producción está ayudando a los de Televisa tampoco es cierta, amigos. No. No, yo lo único que sí veo es que son personas y tampoco, no creo ahí a nadie a un nivel más que a Mario y a Arad, pero lo que dicen de Adrián Marcelo que trae toda su estrategia y que lo hace Adrede, no, yo creo que él así es. Bueno, Mario le acaba de pasar un súper apoyo a Arad diciendo maestro, a mí el fiscal de la República me dijo te voy a hundir, ¿qué te preocupas de lo que dice este güey? Exacto. Y tiene razón, ya descarriló mentalmente a Arad dos semanas y las dos, ahora, la otra. Yo dije esto no le va a gustar a nadie, Adrián Marcelo ganó el posicionamiento. Corte A. Cuatro minutos después. Adrián, tu alegato para salvarte esta noche. Pues yo estoy muy feliz, Gali, porque aquí tengo a los más fuertes de la casa, es mi escenario ideal, mírenme cómo están estos tres güeyes aquí atrás de mí porque me creen fuerte hasta las... ¿Quién ganó el posicionamiento? Sí, de hecho, yo te escribí, yo fui el primero en escribirte porque acababa de decir, René, miren, él lo que quería lograr era que los más fuertes se pusieran atrás de él. Pasa y sale además de lo yo, lo que quería lograr era que se pusieran... Y el próximo domingo va a ser que nadie se pare atrás de él. A ver, ¿qué te parece esta otra? No te pares atrás de mí la próxima semana porque te prometo que si tus hijos están viendo la televisión no deberían verla. De hecho, tus hijos, porque eres un gran padre, pero lo que te voy a decir, no sé qué, ¿qué está diciendo? Párate, párate junto a mí o párate atrás de mí o lo está manipulando. No, lo está manipulando. Es como el, no miren a mí, quiero salir yo... Todo lo que ha hecho ese señor es el arte de la manipulación. Sí, cabrón. Y por eso te digo que yo había proyectado porque dije, no manches, esto me recuerda a X persona. Ajá. ¡Wow! ¡Qué horror! Eso se llama, eso es constelarse. Sí, claro, claro. Y por eso te digo, o sea, yo, sí, como tú dices. Arad le dio la mano, jugamos limpios y él dijo, no, yo rompo manos si yo quiero. Y la rompió. Y puso a Arad contra la, porque no le hizo caso. Pero vaya que ha visto el show este tipo, ¿eh? Ahora, también la otra, René, este, la gente que lo defiende a capa y espada como si eso fuera una ley, también digo, ¡Wow! Está, o sea, sí, es verdad, o sea, lo digo, y lo digo yo primero, ¿no? Yo el primero, porque lo defienden como si, como si esa fuera la forma de, de, de llevar lo que sea. Ayer en Unspace tenías a un chavo que estaba diciendo, no, yo lo conozco superficialmente y lo apoyo 100% a Andrés Marcelo, me parece muy bien la estrategia, yo creo que así, que él no es así, pero, y yo como, ¡Wow! No, y lo apoyamos porque aquí en Monterrey apoyamos a todos los regios y no importa como sean, dije, no sé, amigo. Mira, también se llama Comunicación de Marcos también, y el vato también lo conoce. El hermano, el hermano no estudió eso. No. Y el hermano ayer cuando dijo, es mi admiración, mi hermano, y los hermanos de estos güeyes son súper unidos, ¿no? Sí. Eso da una buena visión de afuera para adentro y de adentro para afuera. O sea, amigos, están ustedes intoxicados de Andrés Marcelo y eso es lo que pasa. Oye, pero sin teorías lo hizo polvo en dos frases, o sea, rapidito. Fíjate qué chistoso. Sin teorías, le avienta el camión, el otro le contesta, le dice interesante punto de vista. ¿Te acuerdas de eso? Sí, y luego el comentario. De repente llegó una maquillista, agarró a Sinti y dijo, bien hecho, amiga, bien hecho, estás cobrando la venganza de todo, ¿no? Y yo dije, bueno, tal cosa, y me volteó a ver con cara de, es un macho mis ojos, adentro. O sea, es como de, oigan, 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 relájense, por favor, relájense, relájense, relájense. Déjenme enseñarles que en ese momento, de repente dije, a ver, voy a ver el trending topic del Twitter. Y estaba así, el trending topic del Twitter. Número uno, la casa de los famosos MX. Tendencia número dos, René Franco. Tendencia número tres, Gomita. Tendencia número cuatro, Cintia Urias. Tendencia número cinco, interesante punto de vista. Y dije, no, ¿Y saben qué interesante punto de vista? Viene de, barras de access. Sí. Ah, sí, ¿cómo? De este programa de barras de access, donde los 32 puntos de la cabeza, y todo esto, que te hagas preguntas, y entonces, ahí han manejado, cuando dice, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, también han usado este enunciado. Mantra. Y son enunciados aclaradores, que se utilizan en barras de access. Y entonces, cuando algo está pasando, tú dices, interesante punto de vista, pero esto no me va a afectar, y modificas el enunciado, y lo que más es posible. Todas esas cosas vienen en barras de access. Karime lo hace muy bien, y Mario también. Ahora que las cinco, que las cinco tendencias de Twitter de un domingo, sean la casa de los famosos, sin teorías, René Franco, interesante punto de vista, todo eso gira alrededor de Adrián Marcelo. Sí, es probable. Pues claro, es el villano. Ah, ¿y tú qué estás haciendo? Odiando al villano, comprando el producto, como fan, fan, desprendida ya totalmente de tu capacidad de reportería. Como fan y como trabajo, o sea, o hablemos de Cian también. De Cian. Ah, claro. Ah, podemos hablar de Cian. De cómo llegó Noembal. Sí, podemos hablar de eso. Cian, de verdad, por ahí me dicen que era hijo de un director, del alto gobierno de Fidel Castro, ¿no? Mira, es muy buena. Pues entonces, entonces Cian está mintiendo. No me digas, ¿Cian está mintiendo adentro de la casa? No, pero fíjate. Cian está mintiendo. Así de, pero si yo llegué igual de pobre, y tú reniegas de tu pobreza, pero yo no, y no soy, y además no es pobre el güey, porque es la historia que contó ahí adentro. Está mintiendo. Gala. Fue a tirarle el camión de las feministas a Adrián Marcelo como estrategia, cuando vio que el de Ricardo salió de las naciones. O sea, salió todo mal. O sea, salió y llegó y dijo, oh, ya está, no es que, y la homofobia y acabó mal. Y ayer llegó con el feminismo, y el güey te dice, yo saludo a mi madre y saludo a mí. Y luego en el, en el comisión dice, mi mejor amiga es Gala. Güey, los están manipulando, amigos. Lo que pasa es que no sabe que no sabe, que salió mal el del. O tú no sabes que allá adentro gana el, que el que miente mejor. Sí, claro. No, no, definitivamente. Ahora, es muy curioso. No siempre, Wendy no mintió. No, pero Wendy es un fenómeno. Siempre hay una singularidad. Ah, sí. Yo a Wendy la pongo en mi equipo ahorita, y ya ganamos. O sea, la siento aquí y el rating se va a las noobs. Qué chingados. Sí. Claro. Es que ustedes son fans. Ya, ya estamos solos, amigos. o sea. Ya estamos enfermos también. Están enfermos, sí. La producción, la producción se los digo en serio. Nunca se ha salido del show. Nunca le ha hecho caso a la tribuna. Sí, eso está bien. Nunca. El show continúa como va. Al burro. Lo dijo el burro Van Ranking. Dijo. Otro más. Ahí te va. Otro que perdió la pinche brújula. Ahí están los tweets. Ahí los pedí. Uno de Reinaldo López. primero fue el de. Reinaldo López. Reinaldo López. El contrato de la casa de los famosos expresamente prohíbe cualquier clase de amenazas y o violencia física. No ha habido violencia física y las amenazas tendrían que ser probadas y podría ser que nada más se estén engañando. Pero hasta este momento eso no está. Andrea Marcelo no sabe honrar un contrato. Volvemos a lo mismo, Reinaldo. Volvemos a lo mismo. Si tu premisa no es consolidada, el resto de tu dirección tampoco. No tiene nada que perder. Las actitudes son propias de alguien con alguna clase de desorden mental, dice Reinaldo. ¿Neta, güey? O sea, Reinaldo, amigo, yo te quiero y tú me quieres y tú me has ayudado mucho y yo, pero ya estás declarando como como Andrea Legarreta. ¡Eh, es un psicópata! ¿Qué tal que nada más los trae a todos mareados para un lado y para el otro? Ahora mismo está diciendo muchos desvaríos que ni sus compañeros de tierra le están comprando. Les ha dicho desvaríos a sus compañeros desde el día uno. ¡Uno! Desde el día uno los ha vuelto locos. Comprendo a Arata en su preocupación estar encerrado con un demente. Y ahora Reinaldo dice que este señor es un demente. Con lo cual, con lo cual, el demente que no es demente podría demandar a Reinaldo. ¿Es correcta esta visión? O sea, ¿es correcta la visión mía de que Reinaldo está actuando como los fans? Pues sí. Veamos la respuesta del Burro Van Ranking, damas y caballeros. Por favor, veamos la respuesta. ¿Qué dice la respuesta de Jorge Van Ranking? Amigo, amigo, pero tristemente y te lo tengo que decir. Yo que estuve dos veces ahí, lo que les importa es el rating. Pinche burro. ¿A qué? A ver güey, regresa aquí por favor. Pinche burro. Si tú te vas a quejar burrín, ¿a qué te metiste dos veces güey? Porque ese güey se metió dos veces. La primera fue feliz y la segunda la sufrió. ¿Tú te volverías a meterle? A huevo. Por supuesto. A huevo. Es mi casa. Es mi casa, chingada madre. ¿Cómo no? A huevo. Y métanme ahí si quieren con Adrián Marcelo. No hay p***. A ver cómo sale. Serías amigo de Adrián Marcelo. A ver cómo sale. No, entraría a hacerle la vida imposible a Adrián Marcelo. Es muy difícil hacerle la vida imposible a alguien que está en el rango en el cual conoce ciertos comportamientos de la gente. Ha caído. A mí me han hecho stonewalling gaslighting. A mí me han abusado emocionalmente de mí. Ha habido en mis relaciones de pronto que son violentos. Hay personas violentas conmigo psicológicamente y verbalmente. Y es más, de hecho, cualquier relación de codependencia es agresiva y es violenta verbalmente, al menos. Sí, es correcto. Y entonces, pues, este, pues, es difícil cuando una persona lo tiene tan consciente. Porque esa persona, pues, como los políticos, se manipulan. Ahora, hay más casos, y acabo de mandar una foto a la producción, que sí se la pasan. Ayer me mandó mi mando y esto dice, noticia de última hora. Así, noticia de última hora. Y contacto prensa y todo. Fíjate nada más. Este, la mamá de Galamontes, esta mujer que ves aquí a la izquierda abajo, dice, el día de mañana, o sea, hoy lunes 2 de septiembre, Crista Montes, madre de la actriz Galamontes, se va a presentar en la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, para ratificar la denuncia que en días pasados interpuso contra Adrián Marcelo después de las declaraciones que emitió, y trae un contacto prensa. Yo te voy a decir algo que yo, yo sé de esta mujer, de mis fuentes periodísticas, ¿vale? La mamá de Galamontes. No se presenta en ningún lugar si no cobra las entrevistas. Está haciendo un negocio con su hija allá adentro. Su hija ya había dicho que su mamá era una persona así, y la señora está buscando un cachito de la casa para hacer, por lo que yo creo, lo que yo opino, fama y dinero para ella. Pero hay que preguntarle, es como colgarte horriblemente de la fama de tu hija, allá adentro, y no dejarla jugar, y no apoyarla, sino irte a hacer tú, tu propio show, del show, cuando además tu hija declaró antes de entrar, que estaba peleada contigo por cosas como esa. De hecho, cuando estaban calmando a Arad, Gala dijo, oye, Mario declara, bueno, nos cuenta lo del fiscal, ¿no? Procurador. Ajá. Y Gala dice, oye, pues fíjate que a mí, mi mamá me amenazó, y me trajo como pendeja, este, no sé cuánto tiempo, con unos videos. Entonces, ¿sabes qué hice? Yo lo subí, y dejó de chingarme. Esas fueron las palabras textuales, de ahí le cierran. La mamá, o sea, lo que Gala dice es que su madre trató de extorsionarla, y ahora la mamá, ahora la mamá está presentando. Y habló, la mamá de Gala, también habló mal de Gomita, y ayer ya dijo, ay, discúlpame Gomita, como retiro lo dicho. La que va a las galas, ahora sí es la hermana de Gala, y esto que está diciendo Gala. Oye, debieron haber leído a la mamá de Gala. Gala, no, 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 de ninguna manera. Gala, esto demuestra que Gala Montes dice la verdad. Sí. O sea, que realmente su mamá sí es capaz de amenazarla con unos videos por dinero, y ella mejor los tuvo que publicar. Pues todo lo que está haciendo la mamá, que ella cree que es a su favor, está demostrando que en efecto es una mujer que es capaz de explotar a sus hijos. Sí, sin escrúpulos. Hasta lo último y sin escrúpulos, como ha dicho su propia hija. No lo digo yo, lo dice su propia hija. No le digas así, pero tú le dijiste, pero yo soy su mamá. Bueno, o sea, es que eso ya es lo de menos. Lo más importante es que son adultas las dos y la hija ha declarado que la mamá es una mujer aprovechada, que incluso ha tratado de extorsionarla a ella, porque eso es lo que es. Te voy a publicar unos videos, es un chantaje y es una extorsión. Digo, así se tipifica. Entonces, ¿de dónde sale ahora esta señora que está defendiendo a su hija? Bueno, pero una cosa puede no estar peleada con la otra. Totalmente peleadas. Totalmente peleadas, Scarlett. No hay manera de que una cosa no esté peleada con la otra. O sea, resulta ser que imagínate que tu mamá estuviera vendiendo fotos íntimas de ti y tú para escaparte de todo eso primero declaras y te largas y dices me estoy metiendo a esta casa porque estoy escapando de eso. Y afuera de la casa tu mamá empieza a decir que es tu mejor mamá y que te va a defender y empieza a cobrar por entrevistas. No te parece que no te parece que eso no se separa, sino que es lo mismo. Me refiero, pero al final ella está metiendo una denuncia para defender, y lo digo entre comillas, a su hija. Sí, claro. En todo caso, quien tiene que poner la denuncia. Ponme otra vez la imagen, ponme otra vez la imagen, por favor. No estás viendo eso. Primero está poniendo un boletín de prensa que dice noticia de última hora. Trae un megáfono y una campana. Abajo trae la foto de la señora sonriendo. Mal cortada. Mal cortada, pero es la señora, no es su hija. Y arriba hay una foto de Adrián Marcelo tras las rejas y con unas esposas. Y viene contacto de prensa y viene un teléfono. Y no lo contestan. Y no lo contestan. Y tú me dices que esto probablemente es una buena acción de esta mujer por su hija. No dice eso. Porque la violencia de género, ese señor va tras las rejas. No lo dijiste, pero no lo reporteaste. Y ahí es donde está el problema. No hay mejor reportero para esto que yo, porque soy el único que entra y sale de ese lugar. Y que no le va a nadie. Por más que ustedes me quieran meter en el círculo de los que le van a Adrián Marcelo o a Arad de la Torre o a mi chingada madre. Porque yo así digo y te ofrezco una disculpa por mi léxico. Así como se la tuve que ofrender a Beto, ofrendar a Beto Vázquez en su momento. Pero yo sí digo mi chingada madre. Y chingo a mi madre. O sea, si no reporteo, chingo a mi madre. Yo no tengo por qué decirles esto. Paren amigos reporteros, deténganse. Se fueron con la ola del fanatismo. Y ahí los ve a todos. Hoy Claudia de Icaza. A ver, ¿qué no te da vergüenza Claudia de Icaza? Es que Scarlett, tú eres mía. Estás aquí en este lugar. No eres Claudia de Icaza. No puedo ser igual. Me voy a encabronar contigo. No te enojes. No, sí me voy a enojar. No te enojes. Sí me enchilé, te lo admito, me enchilé, Scarlett. Está bien, sí te creo, sí lo estoy viendo. No manches. Lo percibo hasta acá. Es que no manches. Es que el norte llega. Me puse los floaties, decidí nadar, René. Ya se enojó. Ven, este p*** show ya los volvió locos. Mientras tú, mientras tú estás en la arena, encallado, viendo el mar, nosotros estamos... Disfruta las olas, hermano. Nosotros estamos en las olas. Totalmente de acuerdo. Pues por eso, pero mira, mira, mírame. Claudia de Icaza, ayer la invité a mi Spaces porque chingan, 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 y Michelle Rubalcaba. Y como chingan, 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 chingan. Y Claudia de Icaza, fíjense que René Franco me arroba para decirme que le diga de frente lo que tenga que decirle. Será otro día. Neta. ¿Qué huevo explicarle la atrocidad que comentió con su comentario sobre Adrián Marcelo? Y a ti te fue bien, Scarlett. Te fue muy bien. Yo le contesté a Claudia de Icaza. Mi querida Clau, arroba la de Icaza, traes toda la actitud del nacaso que, desde la tribuna alta, lanza bolsas llenas de miados que solo le caen a otros espectadores y a ti. Lo veo todo el tiempo. Esta casa las elimina como periodistas y las vuelve fans. A ti, Andy Rodríguez, Andrea Legarretta y otras profesionales les ha pasado lo mismo este año. Les mando besos. El señor Ernesto Buitrón, Ernesto Buitrón, aquí dice Ernesto Buitrón News. Estoy hablando con la prensa de espectáculos, no se hagan, son ustedes. Scarlett, toma lo que te tome de eso, pero por eso me encabrojo porque tú estás adentro de la taquilla. Tienes al p***o ese que está ahí adentro de la p***a casa y todavía le haces a la especulación. René, estás más apasionado que yo. Ya, respira, respira. Es que güey, ve a Ernesto Buitrón, o sea, ve esta nota, ve esta nota. ¿Qué dice nuestro Ernesto? Nuestro Ernesto, cabrón. Nuestro Ernesto, o sea, se dan cuenta del juego que están jugando allá afuera por p***es locos. Pero gracias a eso te la has pasado en el trending topic. No, bueno, no m***o. Yo soy el último que quedó, cabrón, el último periodista. Yo y Gustavo Adolfo un fan de que ni habla del tema. No, Gustavo Adolfo habla en su programa y en Ventaneando ni lo menciona porque si no m***o no se nos vaya a parecer el diablo. pero de verdad todos se volvieron orates. Ahí está el tweet de Ernesto Buitrón. O sea, perdóname Scarlett, te tomé como vínculo para decirle cosas horribles a los demás y también con cariño Scarlett, es un poco un regalo. Si me tienes a mí y yo tengo los contactos de las personas y tienes mi número telefónico, un día un p***o pseudo periodista, cabrón, que publica a diario y que la gente, el periodista dijo esto, ni te voy a decir su nombre ni quién es, pero un día me hablan de una revista el TV Notas y me dicen, René, que te estás divorciando y que te están obligando a entregar la casa y un millón de pesos por el divorcio. Y dije, ¿quién dijo eso? Tú lo dijiste en el radio. ¿Yo dije eso en el radio? Ándale. Órale, yo no lo dije. No, pero sí, salió en el radio y ¿quién lo dijo? No sé. Y yo, ve a ver, a ver reportera, ve a ver tu seguimiento y te apuesto que es este güey. Ay no, ve a ver. Se fue, regresó. Sí, sí, es ese güey. Le digo, me divorcié hace dos semanas y la casa era rentada. ¿Cómo? ¿Y cuándo te divorciaste? ¿Por qué no nos avisaste? Ya chingada. Ayer me llegó un mensaje de un reportero de un periódico nacional diciéndome, ¿me puede contestar estas preguntas? ¿Cree usted que Adrián Marcelo en el Team Tierra cuando voy manejando rumbo a la casa de los famosos ni para hacer la chamba, nomás es todo, tenemos que poner algo de la casa de los famosos? Bueno, con ese pseudo periodista que dijo eso, trabajaba en fórmula ese güey y que me lo encuentro en el pasillo y le digo, oye, me habló esta revista para decirme que, sí, ¿tú dijiste eso? Sí, claro, yo lo dije. Y digo, oye güey, estás en la cabina de Junto. ¿Por qué no tocas y dices, oye René, te estás divorciando y te están pidiendo la casa? No, bueno, ¿por qué no me llamas? Porque no tengo tu teléfono. Apúntalo. F*** reporteros, neta güey. El p*** de la prensa de espectáculos es que, como son presas de la especulación, esta casa los superó, los rebasó y los aplastó y les está diciendo a todos los reporteros de espectáculos que tienen que ponerse a chambear. Mira Ernesto Butrón, internet o medio tradicional, no se vale, ahí está Produla, taquilla, ahí está Ernesto Butrón, René Franco, Steam, tierra, ching, Ernesto Butrón. Buitrón. Buitrón. A ver güey, a ver güey, y no te lo digo por mí, sino por publicar fake news güey, ponla ahí, ponla ahí, fake news, fake news, las news de Ernesto Butrón son fake, y ahora que te ve Ernesto te va a decir en panza chinga, Ernesto, o sea, de verdad, fake, y todavía me contestó algo el güey, todavía me dijo algo así como este, le puse este, el señor Buitrón, una víctima más de las especulaciones, pierde su silla de reportero por un momento, asume todo mal y lo publica, y me contestó, me contestó una m***, me contestó, ja, 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 me dejé llevar por el calor de la casa, pero sí veo como que coqueteas con tierra y con Adrián Marcelo, y tú esperas que no me encabezas contigo, Scarlett, cuando me dices, pero es que la mamá tal vez tiene, la mamá tal vez tiene buenas intenciones, porque Adrián Marcelo es malo, no dije eso, René, pues es lo que estoy oyendo yo, de Beto, de ti, de Nelly, igual que Arat y Adrián, correcto, alguien diciendo algo y el otro escuchando otra cosa, exactamente, mira René, me voy a poner así, sean ustedes bienvenidos al mundo, sean ustedes bienvenidos, me salgo, me salgo, quiero ser yo, quiero ser yo, y disculpa, gracias por bajarme de intensidad, este Scarlett, gracias, gracias, sí, un placer, un placer, pero sí quiero ser yo el que les indique y les diga, damas y caballeros, bienvenidos al mundo de Adrián Marcelo, el señor Wittrón, una víctima más de las especulaciones, pierde su silla de reportero y asume todo mal, eso, ahí está la que sigue, ahí la tienes, ja, 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 me dejé llevar por el calor de la casa, ja, 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 pero sí veo como que coqueteas con tierra y con AM, emoji, o sea, güey, güey, el reportero, güey, está en la playa disfrutando las olas del mar, también caíste, te deberías de meterte tú tantito, sí, aunque sea a los pies, los pies, también caíste, porque le contestaste a ese pseudo reportero, no, no, mija, no, mija, no, mija, no, mija, no, mija, interacción, no, mija, cuando yo voy al teatro a hacer teatro, tú crees que estoy haciendo tele, no, verdad, no, estás haciendo teatro, cuando ando con, con, con una chava, estoy andando con un chavo, no, ok, entonces, si yo sé diferenciar mis cosas, ¿qué dijo René Franco? No es cierto, será como, será como Adrián Marcelo, René Franco, que dice cosas para provocar a la gente, y luego, en realidad está meneando los hilos para luego reventarlo todo, todo esto es una manipulación, y ustedes cayeron todos, redonditos, todos caímos redonditos, esta estrategia, y yo solamente voy a decir, todo lo que dije fue culpa de Adrián Marcelo, claro, claro, por supuesto, sí, claro, René, René, es como, es como, Adrián Marcelo, como Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, también, pues sí, un poco sí, cabrón, sí, soy, que no me decían a mí, que hace ese pin*** agresivo y pelón, que está, que no respeta a las mujeres, el chico, sí, güey, o sea, sí, sí, ya, enloquecieron, todo lo de AMLO también es culpa de Adrián Marcelo, el dólar, todo, 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 no se aventó hasta, no se, no se aventó el, no se aventó el cabrón, un diálogo, no se aventó el cabrón, hasta un diálogo izquierdista, y no es de Monterrey el güey, y qué chico, ellos han dicho, a ver, a ver, que no se dan cuenta que los traen ahí, la realidad, soy una infiltrada, te quería sacar de aquí, sí o René, por orden de Adrián, no neta güey, explota la bomba aquí adentro, es cierto, están locos amigos, ya estamos todos locos, se han vuelto locos, sí, oye, pero, pero esta locura se disfruta, o sea, sí, está muy divertido la verdad, René no lo está disfrutando, amigos, amigos, le encanta, le encanta, las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos, cabrones, o sea, yo estoy haciendo un show, como el que hacía para el recreo de la academia, o como que le hice en el 2005, o como otros shows, en los cuales hemos escandalizado a la población, una y otra vez, y en cada uno de esos, es una actualización de la conversación, porque el público mexicano, es bien hipócrita, hipócritas, por un lado, ay, no, no digas, y por otro lado, consumen en redes todo eso, y hasta peor, sí, incluso los que, los puristas que dicen, ay, yo no sé, qué hace la gente que ve la casa, se meten al tiktok, y tienes el culo, y te apestan las veritas, quieres sacos, ay, qué horror, ah, no sé por qué me reí, a ver, güey, ¿por qué te reíste? Porque es verdad, y en este momento, yo traigo, por única vez, tal vez, la temperatura del público, sin estar ahí, porque como decía Ernesto Gómez Cruz, en la película El Infierno, el que vende, no se mete, aplausos al maestro, si no me, entonces tú, Scarlett, te me, te me barriste, hija, y te grité, no ma, Scarlett, tienes mi teléfono, y a través de mi teléfono, tienes acceso, a yo que sé, las, del Marie Claire Harp, el Borrego Nava, puedes hacer los reportajes, puedes hacer todo, puedes marcar el teléfono, que te den su comunicado de prensa, la madre de gala, pero estás en la especulación, es hora de volver a reportear, amigos, estos nos enseña, la casa de los famosos, a todos los periodistas, de espectáculos de México, con crueldad y con fuerza, hay que volver a reportear, no te puedes quedar nada más así, la próxima semana, es día del periodista, y discúlpame de verdad, discúlpame por el exabrupto, Scarlett, te prometo que cada vez serán menos, porque además, gracias, pero si entiende mi encabronamiento, es mi mesa, es mi mesa, y en mi mesa, no, en mi mesa, no, si me traes una especulación, chingón, nos la jugamos, jajaja, pero si se mezcla la especulación, con la más grande nota, de espectáculos, de los últimos años, en México, y América Latina, en Estados Unidos, está todo el mundo loco, con la chingada, y los reporteros, en lugar de reportear, este fenomenazo, se suman a las redes, ya valimos, cuando yo salí, de la casa de los famosos, en 2005, del Big Brother VIP, te voy a contar una anécdota, ya que viene a caso, dale, respira, oye, oye, pero, ya es la una, ya me tengo que ir, pero no te tardes en contármela, la quiero escuchar, salí de la casa, como uno de los finalistas, de los cuatro finalistas, y de repente, en la entrega, me preguntaron, que a quien me iba a llevar a Nueva York, porque me había dado un viaje a Nueva York, y yo dije, Alejandra Ábalos, me acabé llevando a Haitovich, pero dije, Alejandra Ábalos, y entonces, de repente, Shanique Berman, que estaba en el panel, ah, con ese mismo reporte, de repente, que se tiene su historia, y un día, si quieren, se las cuento, para que sepan cómo está ese pedo, he sido acosado, por personas, pero por este señor, fui verdaderamente acosado, o sea, viví el acoso de una persona, y me vale madre, pero el día que quieran, lo cuento, el día que quieran, se los cuento, y la persona, pero solo sería darle importancia, y no tiene sentido, hay que entender, cuando alguien importa, y cuando alguien no importa, entonces, bueno, a ver en qué me quedé, ah, si salgo, y adivina quién estaba en el panel, en mi lugar ahí, Shanique Berman, y entonces, Shanique Berman, dice, te vas a llevar a Ábalos, y qué le vas a hacer, pues si eres bien, así, no así, pero si dijo, pero si te vas, volteo y veo a Shanique, le digo, oye Shanique, Alejandra no me va a curar de nada, pero de que le toca, le toca, y entonces, me valió más, y luego me llegaron, la reta y la de chingada, que dijo Shanique de mí, mientras yo vivía dentro de la casa, larga, larga, pero soy reportero, y en este momento, la segunda mejor reportera, es Shanique, porque Shanique, sí lo está viendo de todos lados, y te fijas que anda como pez en el agua, bueno, cuando, cuando tiene comentarios atinados, porque a veces dice unas cosas, cuando ha tenido comentarios atinados, Shanique Berman, cuando, a ver, espérame, el comentario de Shanique, siempre es polémico, y desmadroso, otra Adrián Marcelo, que ahí tienes para tu colección, y más famosa que antes, entonces, vamos, ya, ya casi acabo, entonces, resulta ser que vamos, a la gira de prensa, y nos llevan por algunos lugares, y a mí me llevan con Sasha Sokol, al programa de Radio Fórmula, de Shanique Berman, y me siento ahí, a verla, y dicen ahí, bueno, tal, no sé qué, y explicación no pedida, y bueno, René, te ofrezco disculpas, por todo lo que dije de ti, porque ya sabes, la queda bien, y yo, le digo, pero ya sabes, en la producción, te hacen decir cosas, y yo, ¿cómo Shanique, entonces me estás diciendo, que tú vendes tu boca? porque yo nunca la he vendido, porque no era cierto, Shanique estaba buscando un pretexto, y ella dijo lo que se le antojó, y entonces, ahí terminó, en que Sasha la acabó abrazando, y dije, yo también te voy a abrazar, Shanique, y ya, o sea, pero entiéndeme, esa parte, en la cual, tu interés no puede depender, de lo que opinen los demás, y esa es la verdadera lección, de la famosa casa, cuando yo entré, estaba tan preocupado, por lo que dijeran los demás, y cuando salí, ya no estaba preocupado, por lo que pensaran los demás, esa es la verdadera, lección, de vivir allá adentro, que además, como persona, y adentro, tu realidad es totalmente distorsionada, y Shanique me dijo, me dijo, tú fallaste, porque no preguntaste, porque allá adentro, Fabián Lavalle preguntaba, y tú no preguntaste nada, y sabes que le contesté, dije, mira Shanique, el manual de géneros periodísticos, dice, claramente, que uno de los géneros periodísticos, es la crónica, y después de meterme en problemas, con la casa, decidí hacer una crónica, de los acontecimientos, así es que soy un buen periodista, soy un extraordinario periodista, y decidí hacer crónica, y ahí se quedó Shanique, porque también se vale, ahora que ya lo vivió, su plática es totalmente distinta, y me la encuentro en los pasillos, y dice, ¿cómo vas? ¿te acuerdo? Dijiste, yo no dije eso, entonces es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, pero es de niños grandes, estar en la producción, los niños chicos, pueden estar donde quieran, pero esta es una producción, para niños grandes, gente que ya ha sido famosa, que ya se cayó de la fama, que ya lo sufrió, que ya lo vivió, y tal, o sea, incluso, el otro día, lo decía ayer yo, estábamos Odalis, Diego, todos platicando, y se hablaba del resultado del show, y Pali Alonso dijo, el show no dijo, nomás no se lo vayan a creer, y todos volteamos, y dijimos, no, pues no, no sé a quién se lo dijo, pero al menos Borrego y yo, fue como de, puta, que ve quién se lo cree, güey, o sea, esto se acaba en un mes, en un mes estamos fuera, y esto se acabó, pero qué p***, es la nota de espectáculos más importante, más importante de los últimos años, y amigos, no la están reporteando, nada más se los digo, no la están reporteando, ahí están el Borre, ahí están sin teorías, ahí están las declaraciones, no han entrevistado a Pali Alonso, no han entrevistado, no han entrevistado a nadie, cabrón, nomás se la han pasado hablando de Adrián Marcelo, ya se dieron cuenta de eso, no, no han agarrado, o sea, en Monterrey, por qué no van y entrevistan a Poncho de Nígles, por qué no van y entrevistan otra vez a salir, por qué no hacen el trabajo, el reportero de espectáculos, ha dejado de hacer su trabajo, o puede ser que se ha llenado el espectáculo, de gente que no, también, salvo honrosas excepciones, pero esa infección, no puede infectarte a ti Nelly, no puede infectarte a ti Scarlett, no puede infectarte a ti Beto, o se salen del periodismo, y se pasan al lado de los fans, porque ese es el pedo, a mí me importa ya pelearme con ustedes, que me voy, pues bueno, si vas al lado de los fans, pues ve, ya me ha pasado en la taquilla, ya me ha pasado, de que alguien está del lado de los fans, y me voy, eres un inmude, no me entiendes, pues vete wey, ya me peleo, pues estás del lado de los fans, aquí va a haber discusión, cosa y nada más, va a ser la manita levantada, ¿verdad Scarlett? Pues va a ser la señal, yo no, yo estoy aquí para lo de contenido, hacemos un compromiso contigo, pensé, ya la entendí, lección aprendida, no, no, a diferencia de otros programas, ahora me callo y las dejo hablar, a veces, a veces, entendí que lo de la manita levantada, sabes que entendí que era el emoji del zoom, de levantar la manita en el, es el signo de me están haciendo cosas putas, ya pego, no, es Sarat, ya no puedo, ya me tengo que ir, es que también está el de la violencia de las mujeres, que ven así con una, ah no, que le hacen así, que hacen así, ya te fuiste al perro, no, 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 no dice nada, no, simplemente, cada, cada problema que hemos, vean lo que pasó con Ivonne aquí el otro día, es que tú, tu personalidad, Ivonne era un pedo editorial, no, así era, o sea, si era, porque yo no me tomo nada personal, amigos, o, de verdad, esa es mi intención total en la vida, entonces, yo los veo, pero no, o sea, el hacerlo, no hacerlo, no es mi problema, es el problema del otro, entonces, en la prensa de espectáculos, La prensa de espectáculos es paradigmática en México, paradigmática. Y ahora que está bajo ataque la libertad de expresión, tenemos que ser cuidadosos con esto. Porque la falsedad y la verdad son, el periodismo es una gran diferencia entre eso. Y cuando el periodista se entrega al fanatismo, aún en el periodismo de espectáculos, se comete una aberración completa del interés y del intento. Entonces, hay que empezar por nuestras propias casas. Y en esta casa, el periodismo de espectáculos, se está perdiendo el profesionalismo. Y esta casa, a mí, es una llamada fuerte de atención a todos los reporteros para que reporteen la nota. Para que reporteen la casa. Entonces, esto es todo. Y sé que soy vehemente en esto. Y sé que no soy perfecto. Y sé que trabajo dentro de la industria. Y que manejo contratos de confidencialidad. Y que al mismo tiempo soy una persona que dice defender el periodismo. Yo adentro de la casa, cuando me di cuenta que preguntar me iba a llevar a puros problemas, como lo llevó a Shanique, decidí volverme a uno de los participantes y contar la experiencia. Eso cambió completamente la manera en la que yo hago las cosas. También se puede desde ahí. Pero ustedes no pueden hacer crónica en este momento porque no están adentro del show, están afuera del show y tienen un chingo que reportear. Nomás háblenme y les digo. Y Scarlett, cerquita. O sea, tienes el teléfono de René Franco, la confianza de René Franco. Tienes un güey sentado en el panel y no me has reporteado, hijita. Neta, ¿eh? Yo, neta, yo sí lo digo como... Y desde afuera, eres fan de Adrián Marcelo. Oye, René, ¿me das una declaración si eres fan de Adrián Marcelo? Y entonces mejor ponemos esto en los medios, estas declaraciones que estoy haciendo. Yo las pongo aquí en la taquilla. Pero si quieres amplificar un mensaje diferente o reporteado, hay que reportear. Bueno, este, gracias Scarlett. Perdóname, de verdad, estoy muy apenado contigo y muchas veces me he encabronado al aire y no debería. Pero, pues esta es la explicación de mi encabronamiento, ¿sabes? Está bien. Está bien, ya. O sea, ya te disculpaste, ya lo acepté, listo. No me voy a ir aunque le haga así. La casa de los famosos, chingado. Y el país es la pinche casa de los famosos, ¿no han visto la política? Scarlett, ya vete, 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 espérate, vete, vete a trabajar, por supuesto. A trabajar al otro empleo. Te quiero, estoy contigo, te mando un beso, gracias. Hijo, la casa de los famosos en vivo. Maldito, dijo, ¿viste? Maldito. Dijo que era maldita luz, pero, ay, Dios mío. Pónganse en mis zapatos por un segundo. En los mío. Así que pedo, o sea, me siento muy mal con Scarlett por esta exhibición pública. Pero a través de ella le estoy hablando a todos los reporteros, a los colegas. Y no a Patty, por supuesto que ella no ha fallado a esto. Y no a Maxine y otros. Pero, de verdad, amigos, ahí está la nota más importante de espectáculos de la década. Y se les está yendo toda. En fin, bueno. ¿Ya viste Adame dando declaraciones también? Póngalo. Ay, Dios mío, ya fue la conversación en esto, vas. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Alfredo Adame. Les mando un saludo y un abrazo. Ya regresé de Puerto Rico. Y quiero pedirles a todos ustedes que apoyen a mi querido amigo Arat de la Torre, que está en la Casa de los Famosos. Y que, pues, parece que un tontito al que yo una vez, bueno, dos veces fui, le tuve que poner el alto y ponerle una zarandeada, porque no es otra cosa que un estúpido Adrián Marcelo. Pues lo anda molestando y lo anda. Arat es un buen muchacho. Es una buena persona. Es un hombre de familia. Es un hombre con valores y con principios. Entonces yo les pido a ustedes que lo apoyen, que cualquier cosa, si lo vuelven a nominar o algo, pues lo apoyen porque es una persona que vale la pena. El otro tontito este no vale ni un cacahuate. Es un pobre diablo. Y, bueno, más detalles daré después. Saludos y apoyo a Arat de la Torre. Aquí tienen ustedes, damas y caballeros, un hombre que sabe crear más contenido. Claro, claro. Eso es todo, güey. O sea, este güey dijo, ah, la casa, me voy a colgar de ella. Y se sabe colgar en un segundo. Ya me lo zarandeé dos veces, dice. A ver. Este se ha zarandeado a la mitad de la... A ver, nos lo dijo. O no sé, porque mírale la cara. O sea, sí le han puesto unas... Sí, se ve un poco... Ahora vamos a hacer analistas de Jeta. No sé, mira. A mí me encanta la polémica. Así es como empieza el pedo de perder el reportero. Mírale la cara. Yo creo que, güey, eso está en tu mente. Ve y registra algo de eso. Regístralo en realidad, güey. No, mire. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Órale, pa. Tu especulación es especulación y la mía es especulación. ¿Jalas? Jalamos, ¿sale? No hay pedo. Órale, va. La tuya, ¿cuál es? Fue a boxear a Puerto Rico. La tuya, ¿cuál es? Fue a boxear a Puerto Rico. Fue a boxear a Puerto Rico. No, 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 en serio. ¿Cuál es tu especulación al respecto de este video? No, pues está colgándose de la fama, nomás de la Casa de los Famosos y generando contenido porque necesitaba publicar algo en este video. Es que esa es la explicación más lógica. Pero además le sabe, le sabe. Alfredo Adame dijo ya... Estaba de salir de una casa, ¿no? Viene de Puerto... A ver, amigo, en este programa, lo dijo el otro día, una de las invitadas en la casa estuvo... Alfredo Adame viene de Puerto Rico de hacer una obra de teatro que se llamó La Casa de Maripili o algo, no sé qué, de ganar una lana. Y regresa a México y ya que regresó a México, dijo, ¿qué hago? Me cuelgo ahorita. ¿De quién? De Adrián Marcelo. Claro. Y ahora resulta ser que Alfredo Adame critica la violencia de Adrián Marcelo. Cuando él está viendo con quién pelearse. Espérame, aquí está la reporteada. Salte de ahí y obsérvalo desde afuera. El que está criticando a Adrián Marcelo y ganando simpatías es el güey de las patadas de bicicleta. Claro. El güey de los videos de madrearse por un espejo en la calle. Es el güey que vende saludos en internet diciendo, hijo de tu madre, feliz cumpleaños, chingada, te vas a la ver. Así, güey. Ese güey ahora es el... Apóyame, mi guarad, que es un hombre de familia, un buen hombre. Con valores. Porque el maestro Adame también es un cabrón que sabe jugar adentro y afuera. Sí. Y también, como las buenas mujeres, sigue facturando. Y ustedes se están perdiendo de colgarse bien. Los reporteros no se han colgado bien de la Casa de los Famosos México, segunda temporada, por la hueva del internet. A mí me gustaría saber qué opina Lorena Herrera. También estuvo. No mames. O sea, es que hay un ch... No, güey. Es muy lista, además. Hay millones de cosas. Lorena Herrera se me hace que es fabulosa. ¿Cómo maneja la prensa? Tienes la nota de espectáculos más importantes. Están todos distrayéndose en el discurso político que no es. Es un programa de entretenimiento. Ahora, el tema político. Ok. La reforma judicial y todas esas cosas. ¿Ok? Lo más frívolo de la cultura o lo más profundo de los espectáculos. ¿Vale? En este momento es el asunto de los especialistas, no de los no especialistas. Yo doy mi opinión en el X. En mi X personal ustedes pueden ver toda mi opinión al respecto. Pero esta es la hora de los legisladores. Esta es la hora de los estudiantes. Es la hora de los periodistas de política de muchos años. Se dijo por ahí que Ciro Gómez Leiva se va de imagen. ¿Es cierto? O sea, y lo tienes consolidado porque por ahí lo escuché y que en septiembre se va tanto de Grupo Fórmula como de imagen. Lo cual a mí me lleva solamente a una posibilidad. Ciro Gómez Leiva TV y también a la posibilidad de que el gobierno, el entrante, quiera cancelar la internet para que no hablemos mal de ellos. Estoy hablando en serio, ¿eh? Pero como no es algo que controlo en esta gran casa de los famosos, en este momento lo único que puedo hacer es poner mi postura. ¿Ok? Mi postura está a favor de los estudiantes de Derecho de la UNAM, de los estudiantes de Derecho, de la Carrera de Derecho, de los jueces, de la Suprema Corte de Justicia, del ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Piña, personas a las que considero de gran valor para México. Y estoy absolutamente en contra de este avasallamiento del poder ejecutivo y del poder, primero, haber avasallado al poder legislativo y seguirlo haciendo, los poderes legislativos, y muy en contra de que eso avasalla al poder judicial, porque entonces ya no tendríamos país como lo hemos ido construyendo. Esa es mi postura y ese es un tema, esa es una casa de los famosos que se va a ir decantando durante un mes muy duro, porque desde mi punto de vista hay un presidente saliente que está tratando de crear una crisis constitucional para no irse del poder. O sea, desde mi punto de vista, esto es un intento de reelección encubierto. O sea, que fue una simulación, todo eso. Para mí lo es. Me da un miedo, un terror tus palabras, porque luego regresa diciendo ¡se los dije! La casa de los famosos se juega adentro y afuera. Nada más que la de afuera en este momento está en riesgo toda la libertad de expresión. El gobierno brasileño a través del fiscal, ahí Lula nombró a un fiscal, no sé si por elección popular ¿o quién? Alexandre de Moraes. ¿Has visto a Alexandre de Moraes? El juez de Moraes realmente tiene una cosa de absolutamente de Star Wars, ¿me entiendes? Bueno, pues el juez de Moraes resulta ser que... ¿Eh? Vamos a juzgarle la jeta, a ver, ponla. Ponla a Alexandre de Moraes, por favor, déjame buscarlo, porque es increíble la fotografía de Alexandre de Moraes junto al tema de justicia allá en Brasil. Bueno, ese señor ya se nos fue de Brasil, ya se nos fue Twitter, ya se fue X. Sí. Y adivina qué, el gobierno brasileño, brasileiro, a través de Alexandre de Moraes, acaba de imponer una ley en la que si usas un VPN para usar Twitter, o sea, un Virtual Private Network para usar Twitter, tendrás una multa de más de 8 mil dólares en Brasil. O sea, ahí está, míralo. Mira este personaje. Sí, sí se le ve. Mira este personaje. Este señor es el fiscal general en Brasil. Tiene un aire a Eisenhower. No, bueno, a ver, yo no sé a que tenga aire, pero esta es la búsqueda, esta es la búsqueda actual del gran Estado que están buscando varios países porque mi opinión es que el internet o la internet ya les dio demasiado miedo. A los gobiernos les da miedo. Te diría Marifer Centeno de la cara de... Bueno, te voy a mandar otra imagen de él durante una parte. No sé, espero que no sea inteligencia artificial, pero mira, así lo ven en Brasil a este señor. Bueno, pues ese señor hizo que X se saliera de Brasil y después el gobierno brasileño que es de izquierda, por cierto, ya déjalo. Es de izquierda, por cierto, ya no son de izquierda esos gobiernos, olvídalo, ninguno de esos es de izquierda. No hay tal cosa. Este, hoy Elon Musk, hoy Elon Musk tuiteó algo que llama muchísimo la atención y a mí me llama muchísimo la atención, que es lo siguiente. A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente de X y SpaceX, buscaremos también la confiscación recíproca de los activos del gobierno. Espero que a Lula le guste volar en vuelos comerciales. Elon Musk. Oye, y también el tema de que dicen que Kamala Harris dijo que también como que quiere que cerra X y ella llega. Sí, señor, también. Sí. Hay una guerra en contra de X tratando de hacerla ver como una un peligro para el mundo cuando en realidad es un peligro para los gobiernos porque es un órgano de transparencia. Igual que a KM. el único presidente, bueno, el único que apoya a X es Trump. Curiosamente. Mira, fíjate. Mira nada más. Pero ahí es donde precisamente acabas de darle al clavo. Ve el tweet de Elon Musk. Lo acabo de mandar. Y si te quieres realmente poner así de ¡Ay, me voy a asustar! Hay un momento en el que ya es innecesario asustarse. Ya es como vamos a ver qué está pasando. Observa este tweet de Elon Musk. Elon Musk dice A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente a X y a SpaceX vamos a buscar también la confiscación recíproca de los activos del gobierno. ¿Entienden esto? Esto es altísima política geopolítica, política internacional. Aquí en México se discute mucho la política nacional y en este momento no tiene sentido. A menos que el gobierno brasileño regrese la propiedad ilegalmente confiscada a X y SpaceX. Esto quiere decir que Elon Musk tiene inversiones en Brasil inversiones de X e inversiones de SpaceX y cuando se fue del país el gobierno brasileño vía a ese señor de Moraes confiscó las propiedades de Elon Musk propiedades aeronáuticas o aeroespaciales y propiedades de internet ¿correcto? Como en Cuba cuando muy bien vuélvelo a poner entonces Elon Musk advierte que va a buscar reciprocidad esto es congelar las cuentas de Brasil y congelar las cuentas internacionales de Brasil en el mundo para cobrarse el dinero que le debe Brasil gracias a este señor de Moraes este señor Musk es un gobierno mundial y los gobiernos mundiales no están viéndolo con los mejores ojos que digamos pero este señor está diciendo algo muy importante porque este señor está con Trump si gana Trump ¿tú te acuerdas de la guerra de los pasteles de Francia contra México? ¿sabes por qué fue? por una pastelería ¿no? porque le debíamos a un pastelero francesca o sea que si Brasil le debe cohetes y cosas de X a Elon Musk y se busca existe una posibilidad de una lejana guerra interamericana sí miedo te tengo miedo no es que sí es que claro pero si es cierto ah verdad güeyes ustedes pensaban que era broma no les dije estamos en medio de un cambio paradigmático antes di que la sociedad mexicana y la casa de los famosos y todos los que estamos seguimos aguantando este cambio pero los políticos los está destruyendo yo no sé que están haciendo por eso le tienen terror a las redes anularon la elección en la alcaldía en la delegación en Cuauhtémoc que bárbaro ay si es cierto que brutos que cosa no y bueno mandaron uno del PAN una del PRI una del PR ya se pasaron a Morena para tener gobernar totalmente la Ciudad de México que brutos no van a tener a quien echarle la culpa de nada y entonces van a tener que gobernar con la mano dura para salir con todas esas mentiras ya nos dijeron que el sistema de salud si quedó mejor que el de Dinamarca hoy López Dóriga tuiteó ya hablaron de Dinamarca para ver que como le hizo o sea ya es una cosa que verdaderamente el final de este sexenio yo recuerdo que López Portillo se vestía de Morelos y se subía un caballo Echeverría cambió las sillas en Palacio Nacional por equipales de Jalisco y su mujer empezó a dar agua de horchata y su mujer daba declaraciones y estos finales de sexenio nunca auguran nada bueno pero esta vez si están buscando hacer cosas ya muy locas y Maduro en Venezuela ya está como pinche borracho loco hay perdido y ese movimiento de María Corina Machado magistral tiene financiamiento de alguien estoy seguro que hay una guerra y la guerra está metida en esta guerra entre el Putin China Estados Unidos y que Gran Bretaña y todos quieren control y nosotros los ciudadanos es geopolítica se los dije desde hace 10 años 15, 20 la política mexicana por eso yo no hago política en los medios bueno si lo hago pero hasta ahorita porque yo no hago la política en chiquito la política no en chiquito bueno si como quieras verla pero la política del diputado se metió eso que lo hagan Solórzano esa no es mía esa no me gusta ni me interesa pero la geopolítica y como México México forma parte del candado completo de todo lo que está pasando es evidente es obvio Lula Petro este nuestro presidente saliente y este y Maduro están como Daniel Ortega están como en un bloque y en el otro están Milley Boric o sea están en otro bloque y esos dos bloques y Boric apenas se acaba de cambiar lo único lo único que ves es que el mundo está siendo conducido a una polarización la inmigración en Europa que si los árabes entonces ¿qué se está buscando? no lo sé pero la ciencia ficción ha dicho mucho al respecto que yo siempre veo mucha ciencia ficción ¿no? entonces este bueno aquí está damas y caballeros el nuevo chisme de ahorita fíjate nada más ¿quieres que cambie radicalmente de tema? ahora el nuevo chisme que la junta de Televisa Yendemol que inició a las 8 de la mañana ya terminó y que la decisión final se verá en la gala que si Arat se va o que si Adrián se va o que si los patrocinadores o que si dígame maestro es cierto ya no más déjenme llegar a la gala de la noche y siempre llegó y llegó y ¿qué pasó? ¿cómo están? bien bien y el programa de hoy no pues mira se trata del pleito de Arat contra Ricardo y yo ah aquí adentro no pasa eso ah ok entonces estoy haciendo un show todavía realmente agradezco mucho a Kiren Mires y a Rosa María Noguerón y a Pali Alonso y a Javier Miñano y a Frank Scheuerman el director de Unscripted Content y a todos ellos no haber perdido la cabeza claro no han perdido la cabeza ante el ataque porque ah como les han dado con el tubo yo recibo tubo ya de pasada cabrón y estoy acostumbrado y los admiro pero este trabajo de la Casa de los Famosos de este año es para puro profesional masca tuercas cabrón hay el maschimuelo o masca vidrios o inmediatamente ya no funcionó no te puedes dejar llevar por nada del exterior nada ahora esto ya es extensivo también a la casa o sea es tan loco el exterior pero venimos de una pandemia pero hay una crisis de salud emocional y mental pero a lo mejor somos una catarsis pero no lo sé pero créanme adentro no hay tanto show como parece ¿me entienden? o sea no hay todo este show que ustedes han creado de que si la producción dijo y que toda esta psicosis de la producción tapó todo y ya están en tú me quitaron el 24-7 ¿por qué me lo están quitando? ¿por qué? era 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 un tema pero sí fíjate que era muy existoso porque lo que yo hablaba con mi esposa por ejemplo me dice oye siempre me pregunta oye ¿va a estar René hoy en la gala? y digo sí sí, sí va a estar ah ok pues le ponemos no si no estás es como ah no sé vamos a ver pero cuando estás y hay un chisme nuevo no todo bien no hay manera de perdérselo no todo bien porque si hubiera algo ya sabes que se inunda el 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 Whatsapp el este de Whatsapp que tenemos y René nada más llega y calma todo mira amigo te voy a decir una cosa ¿ves esto de quién ganó la confrontación? sí ¿ves ese formato editorial? que surgió la semana pasada y se volvió a hacer este domingo sí ¿quién crees que lo inventó? sí yo me imaginé pero lo inventé al aire claro o sea al aire dije a ver a ver a ver a ver a ver aquí estas confrontaciones hay que ver quién ganó cuál y en la junta del lunes oye eso estuvo bueno me gusta búscalo de nuevo pero nadie me dijo di esto o di aquello yo estoy viendo lo que estoy viendo y ha resultado ser un pequeño éxito editorial dentro de la casa yo también participo de la junta editorial y voy co co creando cosas sobra por encargo amigos si saben que trabajaba yo en teatro o no saben si saben que es de noche y llegué a un show con script si saben que había pre entrevistas a los invitados o no saben o sea es profesional no es amateur entonces si está pasando esto y está pasando afuera algo muy fuerte pero eso de afuera implica al mundo y tu manera de moverte en eso tiene que ser muy diferente si tengo una postura muy clara estoy totalmente por el individuo y en contra del grupo como formato y de líder de líder estilo Xi Jinping y no me gusta la manera de hacer las cosas en China y les reconozco que han adelantado ese país increíblemente pero no me gusta como hacen las cosas con la gente y este control de la información y este hipercontrol que un gobierno necesita pero esa es otra cosa y ahí si ya estamos metidos en un PEX todos y claramente hay un debilitamiento del gobierno siguiente sin duda o sea si lo que queríamos es que ya lo veíamos platicando están anulando al gobierno siguiente pero pero hay una cantidad de cosas que es imposible operar de esa manera por todo el sustento de las leyes previo entonces aunque rompas su nada te vas a acabar encontrando con las de Antonio López de Santana porque lo que hacen ya en las dictadoras es vamos a volver a poner la ley de la Vigeato de 1912 y entonces a todo el que agarra una vaca lo mato porque un diputado se le ocurrió que su vaca y la chingada y vuelve a poner la ley y afecta a todo el mundo pero es México 2024 el lugar para hacer eso y de esa manera es que según ellos sí porque mira volvimos al tren volvimos al sí o sea en vez de ir para arriba vamos para abajo según ellos sí y ese es lo que ese es el tema de todo esto o sea poner un tren en este momento y luego una refinería y luego cuando ya se supone que íbamos para adelante esas obras son obras reales o elefantes blancos porque en el sexenio de Echeverría se construyó una siderúrgica que nunca funcionó y se conocían como elefantes blancos es el aeropuerto de la Ciudad de México el de Texcoco un elefante blanco el de Peña Nieto sí eso es un elefante blanco oye pero bueno pero no lo construyeron y por qué diablos gastaron todo en hacer como que lo construían y gastaron mucho más en hacer como que lo pagaban sin construirlo no hay allí una onda rarona que no estamos viendo con todos los contratos de licitación pero eso eso no obligaría que hubiera una onda ahí priista a la antigua entre el gobierno anterior y el actual y luego el que sigue o sea no estamos viviendo lo mismo que hace que México sea México o sea ¿quién de ustedes se creyó la fantasía de que México no era corrupto? porque ningún gobernante puede hacer esto sin un país que lo respalde entonces México probó la idea de no corromperse al menos no corromperse tanto con un cierto orden Salinas tal no sé qué y al final no le gustó y ahora quiso regresar a sus maneras de antes a la vaca dices pero en 2024 ¿sí jala ese barniz en 2024 de la manera en la que lo están haciendo y con la prisa con la que lo están haciendo? pues lo están haciendo es una realidad sí pero esa no es mi pregunta eso ya lo sabemos ya quédense ustedes todavía están diciendo ¡ay! lo están haciendo yo lo vengo viendo haciéndose pero desde 12 años antes de que ganara este grupo político desde antes he ido diciendo no, no es el grupo político ya cuando ganó dije ok lo vienen haciendo y ahora esto que está pasando es lo mismo es más ya todos esos anuncios de un peligro para México ya se quedaron cortitos sí por cierto Nelly Zanoja Beto Vázquez yo creo que lo que hacemos es que me sigo yo ¿no? sí porque yo también ya me voy a ir y para que puedan platicar más a gusto yo le agradezco a Nelly Zanoja y a Beto Vázquez damas y caballeros gracias Beto oigan ya no peleen por Adela Marcelo ándale bye damas y caballeros esto de hoy sí es una locura íbamos a grabar íbamos a grabar tres shows luego se pegaron los shows luego las cosas salieron pero salieron increíblemente bien así es que en este momento cierro este podcast y les platico o les pongo el de mañana mañana va en dos partes este podcast porque son tres horas y no vamos a dividirlo en dos partes así que muchas gracias damas y caballeros mañana la segunda parte con una historia que hizo Enrique Gou que no la van a poder creer me llamo René Franco y me da mucho gusto saludarlos me da mucho gusto que hayan visto esto y recuerden escuchar el podcast de la taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast hasta mañana y